¿Qué es la meta de Tokio 2020? Lo que tengo es preparar a Antonio, que es uno de mis alumnos, y nos vamos a preparar para las Paralimpiadas. Nadie espera que una mujer sea una deportista profesional. Esa es una ruptura importante. Dedicarse a la práctica deportiva es ser competitiva, es asumir que se compite. Y a las mujeres no se nos ha dicho que estamos aquí para competir. Estamos aquí para ser segundonas de lo que sea. Los hombres sí. Que una mujer se atreva a hacer eso supone una ruptura con los estereotipos de género enormes. Y ellas deciden mostrar que ni son frágiles, ni son segundonas y además son competitivas. Casi todas son una especie de pioneras y de heroínas, porque no van detrás de otra que saben que hace eso. El objetivo para mí del deporte, adaptado y no adaptado, es algo más que llegar a tener grandes resultados. Que practicar deporte es importante por todo, por la salud, por tal, pero practicar no significa que yo tengo que llegar a ser campeona de Europa, que yo tengo que llegar a ser campeona del mundo, que yo tengo que ser campeona olímpica. Y si no consigo nada de eso, es un fracaso, porque yo he venido únicamente a competir y a ganar. El deporte es mucho más que todo eso. La primera pregunta que me hace todo el mundo, ¿pero compites contra hombres? Sí, sí, compito contra hombres. ¡Ostras! Entonces, parece que sorprende más que si compites contra solo mujeres, que es como, ¡ostras! Pues sí que debes de ser buena para estar ahí. Tienen mucho más fuerza, mucho más impacto. Los padres muchas veces son los que influyen en la decisión, en la forma de pensar de un niño. Por lo tanto, si un padre no lleva bien que una niña gane a su hijo, el niño no lo va a llevar bien. Pero si un padre lo lleva bien, es de, bueno, pues te ha ganado una mujer como te ha ganado un hombre. Y ya, entrena más y serás mejor. Mis padres no, pero sí que me ha dicho mucha gente que era un deporte bastante masculino. De hecho, he tenido muchos comentarios, rollo, pues físicamente no se te nota. Los padres de muchas chicas a las que conozco no quieren que practiquen kickboxing porque es un deporte muy masculino. A la mayoría de mis compañeras no les dejan practicarlo por eso. Yo he escuchado muchas veces que el voleibol, pues que no se apuntaban porque era un deporte de chicas. No me parece justo que tampoco les bajen el grado a las niñas o porque es una mujer. No me parece justo. Y es verdad que muchas veces cuando un hombre ve que un grado de dificultad alto ha sido conquistado por una mujer, le molesta. Y si además de mujer es niña, le molesta más. Ahora mismo no estamos probablemente en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la sociedad, pero que estamos haciendo muchas cosas probablemente, no sé si mejores, pero sí iguales a nivel deportivo por lo menos. Estoy segura que muchas chicas entrenan igual o más que los chicos. Y obviamente lo veo una injusticia que luego se le valore más al deporte masculino que al femenino. Y sobre todo la distinción que se hace en deportes más de equipo, donde siempre es más visto el deporte masculino y el deporte femenino. Pocas veces yo lo he visto por televisión, por desgracia. Se ha avanzado mucho desde que allá por los años 60 se participó por primera vez. Las mujeres participaron por primera vez en Juegos Paralímpicos, pero queda todavía mucho terreno, mucho camino que recorrer. Sigue existiendo un discurso estereotipado. Por un lado está la trivialización, por otro lado estaría la infantilización. En muchos casos aparecen asociadas a la imagen de la niña. Se habla de ellas como niñas, como sirenas, como princesas, como reinas, pero nunca como guerreras, que son los adjetivos que sí se asocian al hombre, al deportista, con discapacidad. Por lo tanto hay una serie de estereotipos que se aplican en el caso de las mujeres, que no se aplican en el caso de las mujeres deportistas sin esa discapacidad. Yo en el momento en el que gané la medalla de los Juegos de Río, cuando llegué a la estación de Tren de Castellón, sé que era tarde, eran las once y pico de la noche, pero no había ningún medio de comunicación, nadie esperándome a hacerme ninguna foto. Ahora les toca a otros, ese relevo paralímpico del que hablamos muchas veces. Cada logro que consigo lo anuncio via Facebook, anuncio o hablo con la gente para animar a las mujeres y al deporte femenino en general, cualquier tipo de deporte, para que cada vez nos escuchen más a las mujeres, que también creo que conseguimos muchos méritos deportivos. Los medios de comunicación no hacen ni caso. Mi madre está indignadísima, dice que me plante ahí que dé cuatro vueltas por el coche a ver si así conseguimos que nos hagan algo de caso. Cualquier mujer que haya participado en un deporte necesita poder verse en un espejo en mujeres que anteriormente han pasado por ahí. Y en muchas ocasiones no tienen estos espejos. No había visto practicar a ninguna chica kickboxing, solo por redes sociales. Entonces ese era un poco el miedo que yo tenía, porque por aquí cerquita no había ninguna chica que yo conociera con la que pudiera ir o que me motivara a hacerlo. Porque siempre los entrenadores que salen como de deportistas buenos, siempre son hombres. No he tenido ninguna entrenadora que fuera mujer. Porque solo chicos tienen derecho a ser entrenadores o a llegar lejos. Las niñas tienen pocos referentes femeninos, tanto en el ámbito escolar, que los libros de texto solo están repletos de figuras de hombres. Yo creo que no he visto nunca en mi vida una deportista con nombre en un libro de texto universitario. Me costaría mucho decir tres nombres de mujeres que aparezcan en los libros de texto. Para llegar al podio, saben que hace falta mucha ayuda, mucho apoyo. Esta falta de apoyo les lleva a pensar que si sacrifican parte de sus estudios por la actividad deportiva, probablemente se encuentren sin estudios y sin futuro deportivo. Las mujeres deportistas abandonan las carreras deportivas en mayores números que los hombres porque encuentran muy difícil progresar como deportistas. Para la Formula 1, por supuesto, hay que estar muy fuerte, pero intervienen muchos otros factores. Hay que estar fuerte, hay que tener apoyo económico fundamental. Desde el minuto uno que empiezas tu carrera deportiva con siete años, yo he estado tres años sin correr y ya pensaba que mi carrera deportiva ya no iba a continuar. Para mí, desde la visión de investigadora y desde la visión de deportista profesional, no sabemos a qué nos podemos coger. Mi pregunta es, ¿eso a Cristiano Ronaldo le pasa? No, porque a las mujeres sí. Y yo no lo entendía. Y yo he discutido mil veces con mi madre tomando decisiones de ¿tienes que continuar tu carrera deportiva o dedicarte al mundo laboral? ¿Por qué no nos ayudáis? Es mi pregunta. ¿Por qué me he tenido que dejar el deporte de mi vida por empezar en el mundo laboral? No lo entiendo. Eso sí que sería un gran sueño, que los deportistas que nos esforzamos y luchamos cada día por estar ahí, pudiéramos vivir de ello. Es fundamental que las expectativas profesionales de las deportistas tengan un medio y un largo plazo. Si no, siempre se están planteando entre estudiar o entrenar, trabajar o entrenar. Y obviamente dejan de entrenar porque piensan que no puede ser un medio de vida. El hecho de que entre los 16 y los 20 años sea un momento crítico para dejar el deporte, la verdad es que lo entiendo muchísimo. Tuve bastantes momentos de crisis a lo largo de mi carrera, como pueden ser segundo de bachiller, que es un momento crítico, tienes la selectividad. Yo estudio ingeniería aeroespacial y la verdad es que en un principio no sabía si elegir esta carrera porque pensaba que no iba a ser compaginable con el deporte. Y actualmente estoy acabando la carrera y sigo practicando mi deporte. Cuesta, pero yo creo que se puede. Conozco a una compañera mía que estuvo entrenando conmigo y se dejó el deporte porque se veía más afectada por los comentarios que le decían que por la motivación que llegó a tener. Probablemente la práctica deportiva sea uno de los espacios en los que las mujeres, sobre todo las jóvenes mujeres, más fácilmente pueden ser víctimas de acosadores sin escrúpulos y más difícilmente puedan salir de ahí. De tal manera que seguramente muchos abandonos de mujeres deportistas se deben a que no son capaces de seguir soportando situaciones de acoso y no a las otras dificultades que entraña un trabajo tan duro y tan competitivo como ese. Aparte de ella, tengo un hijo que se dedica semiprofesionalmente al deporte, pero que no tiene nada que ver. Él juega al fútbol y el fútbol es otra historia. Y en la élite, cuando hay equipos de élite, chicos y chicas, hay mucha diferencia, pero diferencia económica a favor de los equipos masculinos. El oro en los Juegos Olímpicos estaba valorado en 94.000 euros y el oro de los Juegos Paralímpicos era 30.000 euros. Lo que esos 30.000 euros del oro paralímpico era el bronce de los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, yo creo que es una diferencia importante, cobramos el triple menos. Muchas compañeras mías creo que abandonan la carrera deportiva principalmente porque no tienen las ayudas suficientes, porque a lo mejor económicamente no les llega el sueldo, ni a ella ni a sus padres, no se lo pueden permitir. Ha habido carreras que la misma organización, casi mismos recorridos para hombres y mujeres, mismo día de competición y los premios de hombres han sido muchísimo superior que los premios de mujeres. Ronda los 2.500 euros en premios en mujeres repartido y en los hombres se reparten 40.000 euros. Yo ya he vivido algunos casos de algunas compañeras que se han tenido que dejar por problemas económicos. Es llamativo que a menudo la economía, que parece que tenga intereses objetivos y fríos, de tener ventajas económicas, se equivoca. Y sus prejuicios de género le impiden apostar por quién sería el caballo ganador. Y estamos viendo que últimamente el caballo ganador en los deportes son las mujeres, en prácticamente todos los deportes. Y sin embargo, siguen teniendo muchos menos recursos las mujeres que hacen deporte que los hombres que hacen deporte. Así que no se está apoyándolas tanto como se lo están mereciendo y como están demostrando que se lo merecen. Yo creo que en cualquier deporte, si no es por el apoyo de la familia, yo creo que sería prácticamente imposible realizar ningún deporte de élite. Yo te diría que más del 50% de nuestro tiempo se nos va con el esfuerzo para que ella consiga su sueño. No nos llega el dinero. Somos las familias que tenemos que pagar prácticamente todo. Conlleva cambiar turnos de trabajo, desplazamientos, tanto a competiciones con su club como a entrenamientos con la selección. El gasto tanto económico como personal, el sacrificio es bastante grande. Por supuesto también el de mis amigos y el de mi familia creo que es un papel muy importante porque al fin y al cabo es la gente de la que me rodeo, los que más están ahí junto a mí el día a día. Los amigos y las amigas de las personas que están haciendo este deporte y que encuentran tantos obstáculos, en el grupo de iguales se encuentran muchísimos apoyos. Es algo muy duro, hay que aguantar muchas cosas psicológicas que la gente a lo mejor no lo ve porque está detrás y tener a gente que te está apoyando es algo muy importante para seguir adelante. Para que las deportistas consigan sus metas lo más importante es tener voluntad política. ¿Cómo se materializa la voluntad política? Pues en hechos tan concretos como la paridad en absolutamente todas las instituciones deportivas y la paridad significa el 50% de representación en las federaciones, en el comité olímpico, en el comité paralímpico, en cualquier institución que sea ayuntamiento, diputación, cabildo... Y una vez se tiene la paridad eso permite que haya toma de decisiones y poder para decidir los premios, la igualdad en los premios, en el reconocimiento, en los homenajes... Pero tiene que haber esa voluntad política que es la base de todo ello. Creo que aún falta que haya más mujeres representando este deporte. No creo que haya la suficiente representación femenina en ninguno de los clubes ni en ninguna federación porque la mayoría de la gente que ves son hombres. Solo en la federación conozco que hay una mujer en representación. De hecho se encarga de la parte femenina pero respecto a los demás órganos nunca he conocido a una mujer al mando. Yo creo que sí que haría falta alguna mujer para acabar de motivar a las chicas que no se deciden a apuntarse o a continuar. Podrían apoyarnos más si hubiera más mujeres desde arriba porque podrían ver, pensar como nosotras, como lo que estamos viviendo. Se mueven entre ellos. No han dado nunca la oportunidad de que una mujer entre o quiera dar opinión o lo que sea. Siempre han sido muy reservados. Incluso te puedo llegar a decir que si quieres pedir los presupuestos o un poco saber cómo va la federación a nivel económico, ni te contestan directamente. Hacer competiciones donde puedan haber participación de personas discapacitadas conjuntamente con personas no discapacitadas. Poder acudir a un centro de alto rendimiento, hacer una concentración donde se están entrenando personas sin discapacidad. ¿Por qué? Porque eso te da una motivación muy importante el sentirte con normalidad porque estás utilizando las mismas instalaciones que están utilizando personas que no tienen ninguna discapacidad y que estás viendo repetidamente en la tele. Yo por lo menos he cogido muchísima confianza desde que estoy a punto de este deporte. Tengo menos miedos, me siento más segura de mí misma. Me ayuda a desahogarme en mis momentos de estrés. Yo reflejo mi actitud en el hockey e intento superarme a mí misma y superar mis metas. El deporte me aporta disfrute, me da fuerza, me gusta mucho. Las mujeres hemos movilizado como si dijéramos España con las manifestaciones. Yo soy la primera que he visto como todas las mujeres nos movilizábamos por eso, se me ponía la piel de gallina. Es un buen momento, es un buen año para intentar cambiar las cosas y ir por el camino que toca. Y al final es el correcto. Hoy en día debiera entender todo el mundo que es muy rentable apostar por el deporte femenino. Que es rentable económicamente y es rentable socialmente y sin embargo no es así. Es como que haya errores de cálculo. Invertir en ellas es invertir en patrón oro porque ellas consiguen oros de manera literal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.